Buenas tardes, soy Domingo Abán, llevo 5 o 6 años trabajando en el mundo digital. Empecé por la parte técnica y ahora me estoy centrando mucho más en la parte estratégica. Hola, vengo hoy a presentaros un proyecto que todavía no es e-commerce, pero que sí puede dar una idea de cómo llegar a un e-commerce con un trabajo bien hecho y con algo de paciencia, sin grandes inversiones. Vengo a presentaros empadelados.com, que parte de una iniciativa de dos aficionados del pádel, grandes aficionados del pádel, que además tienen la gran ventaja de ser expertos en digital y en comunicación. Irene y Jorge, los dos en julio de 2014, deciden crear un potencial bastante importante en la Keywords de Pádel y decidir apostar por esta palabra clave, creando un portal de contenido, una revista online dedicada a aficionados de todos los niveles. En este portal se podrán encontrar consejos, recomendación de producto, análisis de producto sobre todo, que es la parte interesante. Desde el principio, aparte de ser un proyecto bien de dilución, quieren darle un enfoque claro. O sea, no es monto un blog y cuento lo que sé y ya. O sea, ellos le quieren dar un enfoque profesional y entonces contratan a los chicos de Marketing Paradise que están especializados en marketing de contenidos para asesorarles y ayudarles un poco a montar la estructura de contenidos. Y rápidamente, a los cuatro, cinco, seis meses, se empiezan a posicionar una cantidad interesante de artículos en las primeras posiciones de Google. Estos tres ejemplos que he recogido nos dan ya una primera pista de por qué utilizar este portal de contenidos para pasar a un e-commerce, porque si podemos darnos cuenta que en determinadas posiciones tienen artículos tan buenos como mejores palas de Paddle 2015, libros de Paddle, equipamiento de Paddle. O sea, que realmente han hecho un trabajo bastante bueno en contenido. Esto en marzo de 2015 se traduce en unas 17.000 sesiones mes con unos 14.000 usuarios y unos 5.000 suscriptores repartidos entre newsletters, redes sociales y demás. Aquí hay una pequeña reflexión. O sea, no estamos buscando la rentabilidad, pero en este momento de la película estamos más bien buscando cómo cubrir gastos, porque al final es un blog, no es que genere muchos gastos, pero tienes que pagar un hosting, tienes que pagar a la agencia que te asesora, tienes que pagar a tu ilustrador, porque ellos la verdad es que lo hacen muy bien y tienen un ilustrador profesional que les genera fotos, contenidos en imágenes. Entonces deciden, pues, como me imagino que muchos de los que tenemos blogs, pues intentan reafrobar un poco con AdSense y sobre todo con Amazon, creando una cuenta de afiliados y generando tráfico hacia Amazon y venta, ¿no? Entonces, consiguen, o sea, llegan en un momento dado a unas 58.000 inversiones mes con unos 2.000 clics entre banners de Amazon y banners de AdSense, ¿no? Lo cual les permite llegar ya en julio de 2015 a un equilibrio entre gastos e ingresos, ¿no? Pues eso, lo que he contado antes, los costes, por lo que sea el asosanamiento, mantenimiento de web, hosting y el dominio, ¿no? Entonces, a partir de ahí la pregunta es, ¿qué más podemos hacer? Porque, claro, estamos cubriendo costes, gracias a AdSense y a Amazon, pero aquí en la fórmula, digamos, no está todavía metido el trabajo del React de los React, o sea, su trabajo, el trabajo diario, que es el de generar contenido y demás, con lo cual no están ganando, ellos están cubriendo costes, pero no están ganando dinero. Observamos, a través de SEMBROACH en este caso, lo que podemos haber hecho a través de otras herramientas, que una gran cantidad de keywords que están posicionando tienen CPS bastante bajos, lo cual eso siempre nos da índices de posible ícone rentable, y entonces, la casualidad es que Jorge, que tiene un familiar gestionando una tienda off de deporte y con una gran parte de artículos de padel, pues decide montar un dropshipping mejorado, digo mejorado porque cuando hablo de dropshipping, siempre estoy un poco articulante con el tema de las comisiones que te ofrece esta solución de dropshipping, al final estamos siempre hablando de que un ícone rentable deberíamos estar en márgenes del 30% y demás, y al final en dropshipping estamos hablando de comisiones del 10 o 15% por la venta. En este caso digo mejorado porque al ser familiar, pues evidentemente los márgenes que fueron conseguidas serán mucho mejor, pero manteniendo todos los beneficios del dropshipping, pues se quita encima la logística, el envío y demás, o sea que él solo tiene que generar pedidos, ¿no? Entonces, pues esto, en la fase en la que estamos ahora mismo es en la fase de montar, de integrar el e-commerce dentro del blog y utilizar estas 18.000 visitas gratis, entre comillas, para intentar generar ventas. Entonces, lo que queríamos hacer era esto, ¿no? Es un trabajo de más o menos dos años, ¿no? Para llegar a un posible e-commerce rentable. Bueno, me gustaría que el año que viene poder volver aquí y presentar datos de e-commerce. Eso ya en el futuro no nos lo dirá. Esto está hecho. Corti. Yo cuando Corti Zona hace las preguntas complicadas, hago yo. Domi, el subiste, porque tuvimos bastante polémica cuando subiste la serie de los 4 CMS en e-commerce rentable, hablando de los costes de cada una de las soluciones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se puede tener un WooCommerce a partir de 1.000 euros? Depende, sí. Depende de la complejidad del proyecto, ni siquiera la cantidad de productos, sobre todo, la complejidad del proyecto. Lo que yo quería comentar en el post este famoso era que soluciones había para todo, pero que no todas las soluciones eran válidas para todos los proyectos. Pues con el WooCommerce, por ejemplo, si tienes un proyecto multi idiomas, es bastante complejo de resolver, porque Wordpress, básicamente, no ha contemplado todavía solución nativa para el tema de los idiomas. O sea, en este caso, no es un... O sea, precisamente es una de las cosas que puede hacer que este proyecto sea rentable, porque están en Wordpress, no están contempladas todavía complicaciones como el de meter venta en el extranjero, y con lo cual no hay multi idiomas. De momento, yo no veo la solución ideal, aparte de que podemos integrar e-commerce dentro del portal de contenido, que siempre es interesante, porque ahora mismo si entras en el artículo de mejores palas de Padre, por ejemplo, pues habrá recomendación, ellos hacen un análisis de estos productos y te reenvían a Amazon. A partir del momento, el tienda está en tu web de contenidos, es mucho más fácil integrar tus propios productos y aprovechar las visitas que tienes de un público interesado en algún producto a la venta de este producto. De hecho, creo que... Eso, Pablo, no se lo podía contar, porque yo creo que está disponible gracias a un Word que está hecho de la tienda de marca, ¿no? O algo así. Luego, si alguien me saca el comentario... Pero es un poco la idea, a menor escala, evidentemente, de utilizar el contenido para... O sea, de modificar el contenido. Al final, antes, los periódicos, entre otros, utilizaban módulos de afiliación y demás para sacar comisiones sobre la venta y ahora, por tales como marca, ya está planteada su propia tienda y están ya hablando de optimizarla y demás. O sea, lo que están montando es un WooCommerce y luego ya vemos si escalamos a un PrestaShop, un Magento, ya veremos. Sí, yo creo que aquí la complejidad es que siempre, por ahora, lo que aguanta la idea del e-commerce es el tráfico que están generando a través del contenido. Con lo cual, yo veo más interesante tener el e-commerce dentro de Word. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer yo una pregunta. Se habla de Dropshipping. Y de Dropshipping se habla mucho, pero... ¿Conocéis todos los que es el Dropshipping? ¿Hay que no? ¿Le dan la mano a los que no? Cuéntanos primero, ¿qué es el Dropshipping? Así es muy rápido. El Dropshipping, al final, para explicarlo sencillo, es un cliente logístico que ya tiene todo el sistema logístico montado, digamos, y tú, a través de tu e-commerce, lo conectas a través de... Conectas tu e-commerce a su catálogo, a su store y demás, tú generas la venta y el cliente logístico manda el producto. Y ahorras todo el gasto que supone, evidentemente, el tener un almacén, los tiempos de almacenaje que también tiene su coste, el transporte, al principio también lo suele asumir el cliente logístico. La desventaja, o sea, la desventaja, entre comillas, es que al final, pues, vas a comisión sobre venta y estas comisiones no suelen ser muy interesantes en términos de porcentajes. Digamos que te resta sobre todo lo que puedas hacer luego en promoción, pues eso, SEM, incluso vender en Amazon luego, que nosotros no hemos llegado a ver, que nos hemos preguntado cómo lo hacían, ¿no? Al final, si a ti te están pagando un 15%, Amazon te quita el 15% también, pero te lo estás perdiendo a la vez que ya estás en cero cada vez que vendes un producto en Amazon. A eso le quitas, si te asumes tú el gasto de envío, o sea, ya no ganas nada. Entonces, sobre eso, ¿en qué situaciones tiene sentido usar Dropshipping y cuáles no? Porque es un poco, yo lo que he ido viendo, todo el mundo habla de Dropshipping, pero luego no ves muchos proyectos grandes usando Dropshipping, en parte porque al final pierden margen, pierden su control, la atención sobre el producto y demás. Pero la gente cuando tiene Dropshipping tiene mierda, entonces se lanzan sin tener muy claro si es para ellos o no para ellos. En este caso, incluso teniendo márgenes, comisiones bajas, al final, como ya tiene una parte del trabajo hecho que es la captación, atraer, pues podría seguir siendo viable, quitando que, o sea, excluyendo, evidentemente, hacer grandes campañas de AdWords y demás, pero sí que podría seguir siendo rentable. Luego, luego hay Dropshipping, hay clientes logísticos que simplemente hacen Dropshipping para aumentar su volumen de venta, entonces, y incrementar su poder de compra, por lo cual, aumentar también su margen, entonces, en este caso, es cuando las comisiones suelen ser más interesantes. Pero es muy raro. Yo solo lo hemos vivido en un caso, en el que realmente las comisiones eran altas, precisamente porque el cliente logístico se buscaba por un enredo, entonces, no iba a ganar dinero con el otro equipo. Para que ha generado base. Sí, sí. ¿Alguna preguntita más? Muchas gracias.